Es inútil para ti, tratar de acordarte así Hoy, ayer o anteayer, o quién sabe cuándo fue Te dijeron, no lo olvides otra vez Despistado, despistado Debes poner atención en lo que haces por favor Dicen siempre tu mamá, no la escuchas, claro está ¿Cuántas veces yo te tengo que llamar? Despistado Con un nudo en cada dedo, tratando de recordar Si has perdido la cabeza o la estás por encontrar Y a mí me sorprende cómo has hecho para estar Todo el tiempo recordando que tienes que respirar Despistado, despistado Dejas la luz encendida, tu cuarto sin ordenar Cuando sales de tu casa la puerta de par en par Si has ganado, que te vuelvan a llamar Despistado Despistado Con un nudo en cada dedo, tratando de recordar Si has perdido la cabeza o la estás por encontrar Y a mí me sorprende cómo has hecho para estar Todo el tiempo recordando que tienes que respirar Despistado Y a mí me sorprende cómo has hecho para estar